Y para terminar definitivamente, no desearía que el telón fuera una canción que no es del país. En una calle larga de una noche igual, el tracto del carro marca cada ciro que da el pedazo, no hay humo pero pareciera. La acera tiene algo fantasma, el carro cuelga en Virgenal, ahuyentando todo mal. El nivel que no quiera subir, yo sé bien que después se va a arrepentir. Los años van a pasar, el amigo ya no va a estar, como me hubiese gustado a mí, como me hubiese gustado a mí subir. Medio bici y medio carro y el chofer. Una vuelta más a la plaza, una vuelta más al pedal. Una vuelta más a la plaza, una vuelta más al pedal. De noche a tarde cuando vuelvan, unos amigos los saldrán a saludar. Son los amigos del barrio, pues él allí tiene su lugar. Hola, sí, dos, hola, sí, dos, tres. Quiero tocarte el alma y trepar muy alto en tu risa. Subir al ceibo y quemarme, quemarme con tus caricias. Probando, probando. Esto va como un diablo. ¿Por qué razón no sale mi voz? Eso es lo que me pregunto. Y no me puedo contestar. Veremos si es verdad o no. Uno, dos, tres, grabando. Uno, dos, tres, grabando, uno, dos, tres, grabando. Adrio Andrés Mucho, hijo de Don Pedro, por un lado y de Doña María por el otro. Quiere saber si esto anda o no anda. Le damos un momentito. Alta ahí. Corten, corta. Uno, dos, tres, hablando, probando. Hola, 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 hola. ¿Qué pasa que no grabas? ¿Qué pasa que no grabas? Hola, 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 hola. Oh, oh, hola, sí, gorudo. ¿Qué pasa que no grabas? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar grabando, vamos a probar grabando, a ver cómo sale esto, atención. Estoy grabando para comprobar si este aparato verdaderamente sirve para grabar el acto religioso en el casamiento de Ricardo y de Graciel. Porque realmente no sé, estoy en duda si es la cinta la que no me sirve o realmente el aparato, que es bastante viejo. Pero de todo modo tenemos que intentarlo porque si no se intenta no se puede saber cuál es el resultado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.